y bueno en el día de hoy chicos oficialmente conocemos la noticia de que antonio valencia se ha retirado del fútbol bueno una noticia que ya se venía especulando en durante estos días y nada en esto en un par de minutos nada quería dar mi opinión lo que ha sido antonio valencia y al final también voy a dejar un vídeo bueno un poco cuando fue su debut con el manchester united con música bueno un pequeño detalle que querido también tener con esta leyenda del fútbol como es antonio valencia se retira a los 35 años ha dado una rueda de prensa y bueno su trayectoria que decir en en el nacional villarreal recreativo de huelva wigan atletic 10 temporadas en el manchester united luego liga de quito y finalmente en gallos ahí en en querétaro su palmarés habla por sí solo la serie ganada de la liga pro con el nacional 2005 también ganó el título de la segunda división de españa con el recreativo de huelva una temporada después la copa de la liga con el manchester united community shield premier league otra community shield también otra premier league pero fueron cuatro community si no me equivoco también ganó efe cap copa de la liga y luego también con liga de quito copa ecuador y supercopa de ecuador ya luego en títulos internacionales es europa league ganada en solna en suecia en ese año 2016 2017 como dije luego en un par de minutos vamos a ver vídeos de esa final cuando se levantaba el título y todo que se le veía muy feliz en lo individual pues mejor jugador del wigan en 2008 futbolista del mes del manchester united en varias ocasiones también en 2009 el mejor jugador extranjero del united en el once ideal de la premier league en el año 2009-2010 también considerado para la fifa de los jugadores más veloces del mundo entre otros antonio valencia y yo pienso que ha sido un ejemplo y sobre todo me quedo porque las nuevas generaciones cada vez que le preguntan sobre un ídolo casi todos pues en su boca está el de antonio valencia creo que pervis y muchos y muchos más que ahora mismo no se me vienen en mente entonces creo que también ha dejado unos valores del sacrificio de mantenerse de la regularidad porque estar 10 años en un club tan histórico como el manchester united donde incluso siendo capitán siendo importante o sea todo ello creo que ha dejado unos valores increíbles para las nuevas generaciones y probablemente pues también ser un antes y un después para para muchos jugadores y ser un ejemplo antes de dejarle con los vídeos vamos a leer la carta de antonio valencia que ha colgado en sus redes sociales y dice lo siguiente a los 14 años siendo un niño dejé mi familia mi pueblo y mi primer equipo el caribe junior para viajar a quito viajé con mucha nostalgia pero cargado de sueños y esperanza quiero agradecer a mi segundo club el nacional que me abrió las puertas y me dio una gran oportunidad recuerdo aún cuando por primera vez fui convocado a la selección de ecuador y sentí lo importante que defender a mi país pude viajar a europa lo que nunca hubiese soñado jugué en vía real y recreativo de huelva para luego llegar a mi segundo bar inglaterra wigan fue una experiencia única y dios me dio la oportunidad de llegar al manchester united y ser su capitán luego volví a ecuador a la liga deportiva universitaria y ahora termino mi carrera en el querétaro de méxico he podido disputar los torneos de esos países copa libertadores champions copa de la uefa y muchos otros torneos importantes he levantado copas y he llegado a las derrotas también pude sentir con emoción lo que significa representar a mi país en dos mundiales no pensé que este momento llegaría tan pronto pero mi cuerpo me ha pedido que tome esta decisión quiero agradecer a todos los que han sido parte de mi carrera y de mi vida adiós en primer lugar por bendecirme siempre a soyla y a mi hija domenique que han sido mi sostén a mis padres por haberme dado tanto a los ecuatorianos y a los hinchas del fútbol en los países donde he jugado gracias por su cariño si en esta carrera les he fallado les pido perdón siempre traté de dar lo mejor a mi país y a mi selección gracias por todo una bonita letras no de antonio valencia la verdad también querétaro por cierto le preparó un vídeo y ferguson seguramente el entrenador más importante en la trayectoria de antonio pues también dijo lo siguiente sobre el jugador ecuatoriano eres un profesional sobresaliente y un jugador sobresaliente siempre fue un privilegio tenerte en mi equipo espero que tengas una buena despedida y poder recordar la fantástica carrera que tuviste para tu país y para el manchester united fue un placer tenerte como mi jugador así que nada muy emotivo muy bonito todo y nada me gustaría que en los comentarios pues pusieran qué opinan de antonio valencia si coinciden con lo que estaba comentando desde lo que es un ejemplo y nada seguramente aunque antonio valencia se haya retirado al menos en este canal de vez en cuando pues recordaremos y seguiremos haciendo algunos vídeos de del eterno y seguramente para muchos el mejor jugador en la historia del fútbol ecuatoriano y nada muchísimas gracias a todos les dejo con el vídeo y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido te digo solo hay razones para estar agradecido es lo que somos y lo que siempre hemos sido amigos porque ganamos cuando mucho hemos perdido somos lo mismo porque peleamos contra el mismo enemigo yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo hemos caído pero no nos han vencido yo soy ecuatoriano sí señor y tú eres mi ecuador ecuador ecuatoriano soy tu sangre y tu color somos dos enamorados tú mi tierra yo tu yo yo soy ecuatoriano sí señor y tú eres mi ecuador ecuador ecuatoriano el mundo es una piel de sol por lo que te canto ecuatoriano porque soy el ecuador 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 ecuatoriano tú mi vida yo tu yo soy ecuatoriano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!